Lo que más deseo en la vida Solo así seré feliz Mi vida, tú eres mi vida Sin ti no es vida, la vida mía Mi vida, tú eres mi vida Sin ti no es vida, la vida mía Lo que más deseo en la vida Es que me dejes demostrarte lo mucho que te estoy queriendo Que por qué estoy muriendo Lo que más deseo en la vida Es que me dejes terminar Con esta horrible soledad Que me está consumiendo Mi vida, tú eres mi vida Sin ti no es vida, la vida mía Mi vida, tú eres mi vida Sin ti no es vida, la vida mía Lo que más deseo en la vida Es volver a estar en tus brazos Y olvidar toda la tristeza Que por qué estoy pasando Lo que más deseo en la vida Es que me quites esta pena Que me devuelvas la alegría Y no me hagas más sufrir Mi vida, tú eres mi vida Sin ti no es vida, la vida mía Mi vida, tú eres mi vida Sin ti no es vida, la vida mía Mi vida, tú eres mi vida Sin ti no es vida, la vida mía Mi vida, tú eres mi vida Sin ti no es vida, la vida mía Mi vida, tú eres mi vida, sin ti no es vida, la vida mía Mi vida, tú eres mi vida, sin ti no es vida, la vida mía